¿Shakira ya tiene novio? Dicen los rumores que Shakira ya habría superado la ruptura con Gerard Piqué y se trataría de un hombre que reside en Miami y con quien presuntamente se mantiene en contacto desde hace algún tiempo. Y como el mundo de la farándula siempre tiene que darnos de qué hablar, Shakira podría estar supuestamente envuelta en una nueva relación amorosa tras la polémica separación que tuvo con Gerard Piqué. Recordemos que esta ruptura se dio en junio del año 2022 luego de 12 años de estar juntos con dos hijos de por medio, Milán y Sasha, de 18 años respectivamente. Ahora, lo que se sabe sobre el supuesto nuevo galán de Shakira sigue siendo un misterio. Un portal español reportó el sábado 25 de marzo que estaban creciendo los rumores de que Shakira ya habría olvidado a Gerard Piqué gracias a un hombre que vive en Miami. Según la información de este diario español y que también ha sido retomada por diversos medios que tienen un gran renombre en el mundo, la colombiana habría encontrado la nueva ilusión del amor en la figura de un misterioso hombre al que habría conocido en Miami. Y supuestamente este galán y la cantante de 46 años han estado en contacto desde hace cuatro meses aproximadamente. Aunque no se han dado mayores detalles sobre la identidad del hombre que presuntamente ya le robó el corazón a nuestra colombiana favorita, este portal español aseguró que no se trata de ninguno de sus ex, mucho menos de Antonio de la Rúa. El argentino mencionado fue pareja de Shakira antes de Piqué y se sabe que reside en Miami. Y por este tipo de coincidencias pues estaban diciendo que a lo mejor ella también estaba teniendo su segundo aire con Antonio de la Rúa. Pero no, los medios dicen que no tienen nada que ver con él. Otra cosa que también están creciendo en rumores es que la están relacionando con Alejandro Sanz, con quien ha tenido muy buen contacto. Pero no, Alejandro Sanz tampoco es el galán misterioso de Shakira. Obviamente no es la primera ocasión en que el intérprete de Te Felicito se le relaciona sentimentalmente con alguien después de haberse separado. En noviembre del 2022 especuló que tenía un romance con su instructor de surf para poder llevar muy bien la marea de la separación. Luego de estas versiones, ella emitió un comunicado en el que le pidió respeto a sus hijos y que ya pararan estas especulaciones. Pero hay que ser honestos, es Shakira, es Piqué y es el nuevo novio, así que siempre habrá chismecito para rato. Lo que declaró Shakira en ese momento fue lo siguiente, No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar. Por ahora Shakira no ha salido a desmentir ni confirmar lo publicado por este medio español. Sin embargo, muchos de ellos afirman que ella y sus hijos presuntamente se mudarán a Miami en el próximo abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!